Hola Virgo, hoy es jueves 15 de octubre de 2020 y no te dejes llevar por lo que oigas de tu entorno en el transcurso de este periodo. De hecho, las dinámicas cósmicas muestran actividades un tanto contraproducentes a tu alrededor que pueden llegar para apañar una gran cantidad de acciones y planes positivos que te encuentras llevando a cabo. Estos procesos sucederán principalmente por medio de comentarios que llegarán hasta tus oídos. No te sorprendas si escuchas expresiones sumamente negativas que lleguen hasta ti por parte de personas con las que no mantienes relaciones estrechas, como que no hay confianza, pero que de alguna forma tienen trascendencia en tu vida. Podrían ser jefes, profesores o familiares cercanos. Por lo tanto, debes ser extremadamente cuidadoso o cuidadosa con todo lo que se refiere a escuchar y malinterpretar algunos temas. Procura mostrarte dispuesto o dispuesta a mejorar cada día, no para demostrarles poder, sino para llegar hasta tus propios propósitos. Cerrar sus bocas solo será un extra que obtendrás después de tener esos fantásticos éxitos que vienen para ti. Así que mantente enfocado o enfocada y todo irá fluyendo genial. Vienen cosas buenas de camino, así que lo que se fundamenta en la predicción de hoy en este punto es de no te obtuses, no te bloquees en cosas que ya se arreglarán. No te quedes perdiendo un día valioso porque has oído que alguien dice tal cosa o lo que sea, no. Céntrate en lo que es importante y vital para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, lo que no se resuelve desde un principio generalmente acaba transformándose en problema. Las interacciones astrales de hoy muestran que debes tener mucho cuidado durante este periodo con todo lo referente a dejar pasar el tiempo, como si esta fuera la única forma de solucionar tus dolencias o malestares. Las dinámicas cósmicas pueden verse perturbadas de un momento a otro por la acción de migrañas o indigestiones. Incluso la sensación de extremo frío o calor puede estar a la orden del día. Por lo tanto, apenas comiences a experimentar todo esto, sería buena idea que fueses al doctor para obtener recomendaciones apropiadas al respecto. Utiliza todos los medios que tengas disponibles para afrontar esta clase de circunstancias. Si tienes alguna dolencia, no lo postergues. Ya te dije el otro día que eres un signo que vive el dolor de una forma muy peculiar. Tienes el umbral de resistencia del dolor muy elevado y realmente vas aguantando, aguantando, aguantando y soportando dolor hasta que de golpe ya se hace inalcanzable. Entonces ve al médico antes de que eso se haga más grande. Para el tema laboral no necesitas tener una oferta laboral de ensueño para tener un gran empleo. Las posiciones cósmicas indican tu renuencia a aceptar cierto trabajo por pensar que será aburrido o que no traerá nada interesante a tu vida profesional. Pero lo cierto es que en ningún lugar fuera de tu mente conseguirás un sitio que llene tus expectativas. Lo verdaderamente importante y vital de esta clase de circunstancias es saber reconocer que las oportunidades no están esperando por ti. Tú debes crearlas basándote en todo lo que se haya a tu alrededor. Piensa desde esa perspectiva y notarás que la grandeza no yacerá en tu oficina, compañeros de equipo o herramientas de labores. Tendrás mucho más que ver con lo que estés dispuesto o dispuesta a otorgarte para tener la vida y triunfos que sueñas. Para el tema económico financiero este será un ciclo perfecto para emprender un camino totalmente diferente hacia el futuro que deseas. Los planes que has estado concretando hasta este momento se habrán quedado en la mitad de lo que deberían ser por el simple hecho de que tenían buenas premisas pero ejecuciones realmente ineficientes. Pero ya has podido obtener toda la información necesaria de esos fallos pasados para comenzar a caminar hacia un nuevo porvenir. Las posiciones cósmicas muestran este ciclo como uno en el que la apertura de puertas estará a la orden del día. Pero debes estar dispuesto o dispuesta a conocer a personas nuevas, distintas y trazarte planes que sean verdaderamente realistas en términos de lo que puedes conseguir con ellos. Podrás alcanzar todo lo que sea necesario, sé persistente y mantén tus pies bien puestos sobre la tierra. Y en cuanto además si eres empresario o empresaria pues ya te digo mucho orden y mucha certeza también a la hora de tomar decisiones. Para el tema del amor mostrarás un equilibrio verdaderamente fascinante en todo lo referente a tus pensamientos y eso tendrá fantásticos efectos en tu relación de pareja durante los tiempos futuros. Las posiciones cósmicas muestran este ciclo como uno de reaperturas en los temas relacionados a planes que fueron de alguna forma abandonados o hechos a un lado por cuestiones laborales o familiares. Vas a querer retomar todos esos propósitos que pautaste con el amor de tu vida en sus tiempos de novios y probablemente esto llegue para cambiar más vuestras rutinas diarias. Producirá grandes transformaciones positivas en todo lo que hayáis conocido hasta ahora. Así que ¿de qué se trata todo esto? Pues por ejemplo si estáis pasando por algún tipo de momento de incertidumbre o a lo mejor consideras que la relación puede ser mejor todavía, lo importante es generar buenos momentos entre vosotros, generar puntos que os hagan muy muy felices y uno de ellos es volver a la esencia de vuestra relación, volver al inicio. Si estás soltero o soltera es sencillo caer en las garras de la dulzura cuando te encuentras verdaderamente fascinado fascinada por alguien, ten cuidado con enamorarte demasiado rápido porque algo podría no estar marchando del todo bien. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana, las interacciones astrales estarán canalizando vibraciones bastante tenues que llegarán para inundar por completo tu ser interior. La tranquilidad y armonía serán parte de tus comportamientos en este día. Vas a querer mantenerte en un constante proceso reflexivo y ese punto va a ser clave para ello. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que te mostrarás más decidido o decidida que nunca para conseguir tus propósitos y por supuesto, esto no hará más que traer efectos positivos a tu día. Sentirás un increíble impulso que te llevará a lograr grandes cosas. Las negociaciones van a ser lo tuyo, así que aprovecha estas tendencias. En negativo, cuidado porque estarás bastante exaltado o exaltada por la inspiración que tendrás de un momento a otro y eso puede llevarte a tomar acciones precipitadas o llevar a cabo cosas que son totalmente innecesarias. Sé cauteloso o cautelosa con esta clase de propensiones ya que pueden tener resultados insospechados. También ten cuidado con dejar pasar los comentarios negativos de una persona para evitar problemas que puede presentarse ante este ser como alguien dócil. Ten cuidado con caer en esta clase de situación, podrías acabar arrepintiéndote de no haber dicho lo que creías que debías decir y lo que no era de alguna forma momento de decirlo, pero al final sí que deberías haberlo dicho. No sé si me he explicado bien. En cuanto al tema de los estudiantes, deberías dejar de pensar en qué estudias poco o mucho para un examen. Es necesario que aprendas a reconocer esto en términos de saber lo suficiente sin pensar demasiado en cuánto tiempo te tomó procesar o retener toda esa información en tu mente. Notarás que las horas pasan mucho más rápido si no las cuentas y ahí tendrás un punto interesante a tener en cuenta. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fantástico, feliz, estable y dichoso. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día ideal, fuerte, valiente y con decisión, con determinación. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy sientes como si los dos estuvieseis muy de acuerdo en muchos temas, como si juntos cooperarais en muchas áreas y a partir de ahí todo sale genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Virgo.